La ciudad de Santa Fe Capital comenzó ayer, lunes 17 de octubre, a poner en práctica la ordenanza número 11.601. La misma fue aprobada en junio del año 2009 y expresa en sus puntos más importantes el impacto que de por sí tienen estas bolsas de nylon para el medio ambiente, que tardan unos 200 años en degradarse, la contaminación visual y sobre todo la obstrucción en desagües. En nuestra ciudad, muchos comerciantes sancarlinos se adhirieron a la iniciativa y comenzaron a alertar a sus clientes sobre el progresivo retiro de estas bolsas plásticas en el corto plazo. Aún sin una normativa vigente para San Carlos, los comerciantes nos relataron la experiencia y la reacción de los clientes cuando les comunicaban que de a poco ya nos iban a entregar más este tipo de bolsas. A nosotros recibir no recibimos ninguna información, notificación, que tenemos que dejar de dar las bolsitas de plástico, pero hay bastante gente que ya se está acostumbrando ella misma a traer su bolsa de red o su bolsa de plástico que usaba siempre habitual para buscar sus cosas, y entonces se está acostumbrando y por el momento también si es una sola, un solo producto que lleva la gente también, por ahí no se le está dando, puso un cartel también que recuerde a la gente que está prohibida la bolsa de plástico, entonces por ahí también la gente ahí lo ve y hace conciencia y directamente ya ni pide tampoco la bolsita. Pero como te digo, yo no recibí ninguna notificación, nada que hay que dejar de dar por el momento a las bolsitas. Hace bastante que estamos queriendo imponer esa cuestión por las bolsitas, por la contaminación, ¿no es cierto? Claro, bueno, aquí es un comercio muy particular porque si bien se trata de no dar la bolsita tipo camiseta, que es la que conocemos, sí se dan las otras bolsitas obviamente para poner el pollo o las milanesas. Claro, están las bolsitas estas de rollo, ¿no es cierto? Que bueno, esas por ahora yo creo que, no sé cómo se reemplazarán, cuál será la idea, pero en esa va toda la mercadería, pero en las otras, ahora se ve que la gente está trayendo mucho más, la red, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de no darla. Claro, ¿y la gente lo toma bien? ¿Cómo reacciona cuando usted le dice, mire, no le puedo dar bolsa, estoy colaborando con esta iniciativa? Sí, la mayoría lo toma bien, muy poca gente lo ha tomado mal, ¿no es cierto? El tema que es por ahí, la gente que viene de trabajar, ¿no es cierto? No pasa, no lleva la bolsa al trabajo todavía, entonces ahí se complica un poco, pero bueno, siempre tengo, ¿no es cierto?, bolsa para dar, por ahora, pero la idea es sacándola. Un par de meses que venimos tratando de que la gente se acostumbre a traer la bolsita, para evitar un poquito el ensuciar el medio ambiente, para evitar costos también, porque tiene su costo significativo a la hora de poner el producto a la venta, entonces uno lo da como una atención hacia el cliente, pero hoy en día tienen un costo bastante importante, entonces también se busca entre las dos cosas llegar a un equilibrio, ¿no es cierto? ¿Cómo reacciona el cliente cuando ustedes le dicen que no van a dar las bolsas de nylon? Bueno, hay clientes que lo toman muy bien, hace ya bastante tiempo, porque sobre todo la gente grande, ya de 30 a 40 años hacia arriba, lo toman más, porque es normal que antes había, digamos, cuando uno iba a hacer una compra o un comercio, ya uno se llevaba la bolsa, y entonces se llevaba la bolsa de red o un canastito o algo, entonces ya directamente la gente estaba acostumbrada. Después, bueno, cuando vieron las grandes cadenas de supermercados en la ciudad y en todos lados, impusieron, por una cuestión de marketing, por la impresión del logo de su negocio, y por una cuestión de comodidad, empezaron a dar la bolsita. Y todos nos acostumbramos, entonces fue más cómodo para todos, pero bueno, visto también en lo que se ensucia todo el planeta, uno trata de buscar un equilibrio y tratar de sacarla. Entonces hay gente que lo toma bien, como te decía, que dice, bueno, que bien, mejor, incluso hay gente que no ha perdido la costumbre de traer su bolsa, que siempre no quiere que le demos una bolsita y directamente lleva sus productos en un canasto. Y hay gente que, bueno, que se pone a lo mejor reacia o piensa que uno a lo mejor está ganando dinero con la bolsita, digamos, como que está lucrando, pero no es así, es una atención que uno le está dando al cliente. Creo que todos los comercios en su forma, ya sea de papel o de cartón o de nylon o de oficerina o lo que sea, le está dando en su mayoría al cliente, ¿no es cierto? Y bueno, es una forma de tratar de, como te decía, de no ensuciar y de checar un poco de gasto. Lo que muy pocos tuvieron en cuenta es el precio que tienen estas bolsas plásticas y el gasto que le implica al comerciante. Sergio, hablemos de costos. ¿Cuánto le cuesta al comerciante comprar estas bolsas de nylon? Bueno, mirá, yo, como te decía hoy a la mañana en la nota de la radio, es un promedio de 25 centavos, o sea, tenés la bolsa de manija con la bolsa de camiseta que se le llama, más o menos hay algunas que salen más, otras menos, de acuerdo al espesor que tiene la bolsita, de acuerdo a si vos le hacés alguna impresión, de acuerdo a la cantidad de bolsas que compras, tenés descuento también o no, entonces todo eso influye, pero se promedió un precio de 25 centavos, más o menos. Ustedes pagan 25 centavos cada bolsa, ¿y cuántas bolsas se entregan por semana? Bueno, más o menos, nosotros hacíamos un cálculo que teníamos unas 200, 300 bolsitas, a veces diarias, a veces no, a veces menos, pero más o menos en un promedio sin control, o sea, sin que le digamos nada a la gente, son 200, 300 bolsitas diarias. Claro, 25 centavos cada bolsa a fin de mes al comerciante le suma. Sí, sí, es una cantidad importante, ¿no es cierto?, y para no recargarla en la mercadería, porque fuera fácil, uno pone, no sé, el producto un poquito más caro y la gente no dice nada y no se da cuenta, pero bueno, la idea es que nos acostumbramos a traer la bolsita. La verdad que, en tanto lo económico, representa bastante, ¿no es cierto?, las bolsitas, y bueno, sí, por eso también está bueno sacar. La gente charla acerca de este tema, aquí se ve en el súper, algunos están de acuerdo, otros no. Sí, no, no, los charlan, como te digo, cuando ven el cartel que yo puse, el cartelito, comentan y no, están de acuerdo, la mayoría, gracias a Dios, están de acuerdo, dicen que van a tener que empezar a acostumbrarse a traer una bolsa de su casa. Según la información que pudimos obtener, en San Carlos Centro hay una vieja ordenancia que habla sobre este tema, pero específicamente sobre la erradicación de bolsas plásticas, ha ingresado un proyecto recientemente al Consejo que aún no fue tratado por los ediles locales. Este proyecto contemplará, entre otras cosas, que a partir del 1 de enero del año 2012, en San Carlos Centro, los grandes supermercados no puedan entregar más bolsas plásticas y poco tiempo después, la medida será extendida a medianos y pequeños comerciantes, kioscos y despensas. San Carlinos, a tomar conciencia y poco a poco llevar nuestra propia bolsa cuando vayamos a hacer las compras, es bueno para el medio ambiente y para nosotros también.